Para potenciar la actividad ganadera de la Pampa del Tamarugal, que se ha visto mermada por las condiciones del tiempo y la crisis sanitaria, los ganaderos de la zona recibieron cuatro máquinas trituradoras autónomas que les ayudarán a complementar y acondicionar el alimento para sus animales. La entrega fue materializada por SQM a través de su programa agrícola Atacama Tierra Fértil. Esto es en base a un convenio que se ha generado por parte de SQM con los ganaderos en base al tema de la compensación de trabajo de relaciones comunitarias. Y como socio y como presidente estamos muy agradecidos por este apoyo brindado que lamentablemente es a causa, como se puede ver, de la escasez de alimento, el cambio climático. La contribución fue complementada con 22 kits veterinarios con los insumos necesarios para corregir y sanear enfermedades de sus animales. El kit ganadero lo hicimos con apoyo del veterinario que trabaja con nosotros y en esta instancia también se resolvieron dudas con el uso de los medicamentos para que ellos puedan tener en mejores condiciones su ganado, su ganado caprino y su masa ganadera principalmente de ovejas también. Durante la entrega los ganaderos tuvieron la primera capacitación en terreno con un médico veterinario resolviendo algunas consultas. Por ejemplo las patologías más comunes asocian a una baja productividad, una menor ganancia de peso, entonces más que nada está asociado a los problemas respiratorios, digestivos, como nos comentaban algunos chicos el tema de, por ejemplo, la retención de placenta, quizás algunos problemas de manejo con las mastitis que tenemos que pulir un poquitito. Pero dentro de ese se les entregó un kit bien práctico en donde van a poder resolver la mayoría de sus problemas. Para SQM de esta manera se refuerza el compromiso con la agricultura y ganadería de la zona, ya que además de la emergencia sanitaria, la sequía en la zona les afecta desde hace tiempo. Es por ello digamos que concurrimos con apoyos en forraje para el ganado que ellos tienen acá en La Pampa y en el día de hoy entregamos cuatro máquinas chipeadoras, los que les permitirá a ellos poder trabajar algún material orgánico de manera de tener más alternativas de alimentación para sus animales. Un aporte que los ganaderos agradecieron. Me parece súper buena porque la verdad es que en estos momentos se necesita bastante ayuda, por lo mismo que decía anteriormente que hay mucha necesidad de parte de los ganaderos. Porque aquí en La Pampa nos está dando suficiente fruto por la misma sequía, por lo tanto tenemos que complementar con otro tipo de alimento y nos sirve mucho la chipeadora para complementar alimento. Estamos muy agradecidos de parte de la empresa y ojalá que nos sigan ayudando a futuro. La iniciativa favorece a 21 ganaderos que mantienen la actividad en La Pampa del Tamarugal con ovinos y caprinos. También durante la emergencia sanitaria, SQM les colaboró con más de 37 toneladas de alfalfa como alimento para el ganado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video